¿Por qué se dice que Tigres tiene una paternidad sobre Pumas? La historia entre ambos equipos ha sido un relato de dominio en la Liga MX, y es que desde aquella final en la apertura 2015 resuelta en una épica tanda de penales, la balanza vaya que ha favorecido al club regiomontano. Aunque Pumas había llegado como favorito en aquel partido, el equipo dirigido por Ricardo Ferretti se llevó el campeonato en CEU, iniciando así una racha de derrotas contra los citadinos. Apenas seis meses después del título, Tigres reforzó su ventaja al fichar a Ismael Sosa, erigido como una figura importante para el conjunto universitario. Desde entonces, en fase regular y en liguilla, los enfrentamientos han favorecido a los de Nuevo León, con 11 victorias a su favor por tres derrotas en contra en los últimos 23 partidos. Por si fuera poco, el Tuca Ferretti, quien fuese campeón con Pumas, construyó una hegemonía con los del norte, que de verdad que terminó por superarlos tanto en títulos nacionales como en logros internacionales. Este dominio también podría reflejarse en jugadores que han pasado de Pumas a Tigres, como Carlos González y Juan Pablo Bigón. Sin embargo, quien más encarna esta superioridad es André Pregignac, verdugo que más ha hecho sufrir a la afición universitaria, con 17 goles, incluido uno en la final de 2015. Es así como finalmente eliminaciones como las de Conca Champions 2016 y la apertura 2023, terminaron por reforzar la percepción de que Pumas sufrió una paternidad indiscutible por los Tigres.